Un saludo muy especial para los lectores de Quién y Qué.com, bienvenidos a ¿Qué pasó hoy? Haremos un resumen por las noticias más sobresalientes de este jueves 7 de marzo. La Alcaldía de Bogotá anunció que volverá a implementar el pico y placa ambiental por los altos niveles de contaminación en el aire. Por su parte, Medellín y Bucaramanga tomarán medidas para contrarrestar la contaminación y la toxicidad del aire en estas ciudades. En tendencias, el Festival Internacional de Cine Barranquilla 2019 comienza este 12 de marzo y el reconocido director de cine, Quentin Tarantino, será el encargado de inaugurar esta séptima versión. En deportes, las jugadoras de la Selección Colombiana de Fútbol junto con AcolFoodPro se manifestaron por la eliminación de la Liga Femenina de Fútbol en el país y afirmaron que para el próximo lunes tendrá un documento con las pruebas de sus denuncias y un plan de trabajo para el fútbol femenino en Colombia. Finalmente, en la sección de política de este jueves se llevó a cabo el debate sobre el glifosato en la Corte Constitucional entre el presidente Iván Duque y su antecesor Juan Manuel Santos. El Nobel de Paz aseguró que la única alternativa para acabar con el narcotráfico en el país es darle a los campesinos cocaleros alternativas y no envenenarlos o encarcelarlos. Para ampliar esta noticia y conocer más información, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentra como Quienike en Facebook, Twitter e Instagram. Quienike.com, el placer de saber, ver y oír más.